¡Hola, hola gentecillas de internet! ¿Qué tal estáis? Soy Dugammer92 y estamos de vuelta con Pokémon Blaze Black Chetolock, episodio número 25. Bueno chicos, a ver, vamos por partes. Lo primero de todo, me voy a ir a... hostia, joder, ya estoy haciendo el tonto, empezamos muy bien el capítulo. Tengo que ir a recoger a Pidgeot, obviamente, porque lo quiero en el equipo, y vamos a ver a quien quito en puesto de Pidgeot. De momento voy a quitar a Ursaring, de momento, solo de momento. ¿Por qué? Porque quiero evolucionar a Crocorroca, a Crocodile, y luego lo dejaré en el PC. ¿Por qué? Te estáis diciendo, a ver, tengo mucho Pokémon de tierra ahora mismo, y no me conviene tener tantos. Pidgeot, me viene bien, o sea, el tipo volador me viene bien. Lo tengo que mover al equipo, F. Stevie Wonder. Por Tima de momento, Tima de momento. Espero conseguir algún Pokémon interesante por aquí, que se pueda unir al equipo definitivo. De momento, ahora mismo, para mí el equipo definitivo son Pidgeot, Swampert, Bellatrix, Zoroark, Cameruk, porque es un Stealth Rock, un buen Entry Hazard, y... ¿a quién más tengo? Y Ursaring, de momento. Espero poder quitar a Ursaring. De hecho, sí, vale, lo he quitado, pero hostia. El que sobra ahora mismo es Crocodile. O sea, tengo muy buenos Pokémon, y tengo mucho Pokémon físico, y es por igualar un poco. Quiero tener 3 y 3. Supongo que me entendéis. ¿A dónde vamos a ir ahora? A ver, lo primero de todo, me voy a ir a Ciudad Porcelana. ¿Por qué? Porque voy a hacer hoy lo de los fósiles. Efectivamente. Vamos a hacerlo de los fósiles. Es algo que veo muy, muy necesario. De hecho, para hoy tengo planeado poder capturar... poder conseguir unos 5 Pokémon. Los 3 fósiles y... los 2 Pokémon que se pueden conseguir en las rutas que haya al este y al oeste de Ciudad Maiolica. Y espero que sean buenos Pokémon. Inclusive podríamos ir a intentar conseguir unos 6 o así. Vale, voy a dejarlo aquí, chicos, un momento. Voy a ir a Sorteados, a hacer los sorteos de los Pokémon. Del fósil en cuestión a Revivir. Y ahora vuelvo. Bueno, chicos, estamos aquí en la web de Sorteados. Tengo preparados ya los dos sorteos. Tanto el de la... la ruta 4 como el de la ruta... Como el de la... ¡Ah! La zona desierto, coño. Vale. Vamos a ir primero con los de la ruta 4. Número de premios, 1. Porque recordad, solo puedo coger un fósil. Vale, sortear. A ver cuál sale. Fósil Craneo, Craneidos. No está mal. Quería el raíz, pero bueno. Bien, bien. Podría haber tocado el fósil pluma que hubiese sido la mayor mierda que me podía haber tocado. O sea que, bien. Vale. Vamos a ir ya con el segundo sorteo. Domo, Garra, Coraza y Elix. Estos son los que participan en este sorteo. Número de premios, 1 otra vez. Sorteamos. Fósil Garra, Anorith. Bien. 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 Hubiese preferido el Elix. Todo hay que decirlo. Por la coña de que ya tengo a Pidgeotto, que es el profeta y... Lord Elix, que era el dios. Pero bueno. Da igual. Vale, vale. Salgo contento del sorteo. O sea, me podrían haber tocado... Las mierdas, mierdas, que eran... El fósil pluma con Archeops. Y aquí... Hubiese sido mucha mierda... Pero por hacer la coña el fósil domo. Las cosas como son. Pero bueno. Así ha salido el sorteo. Vamos a aceptarlo tal cual. Vamos a volver a la partida. Va. Vale, chicos. Ya estamos de vuelta. Ya sé qué fósiles han tocado. Ya los habréis visto, de hecho. Vale. Los ganadores son... Fósil Garra y Fósil Cráneo. Es decir, que aparte de Aerodáctil, que era el que tenía que revivir seguro... Tengo que revivir a... A Anorith y a Crémidos. Vale. Estas no son nada. Vale. Es esta, entonces, la que te revive los fósiles. Aquí es donde... Aquí es donde estudio los fósiles de Pokémon. Veo que llevas un fósil. ¿Quieres que recreé un Pokémon? Sí. Vale. ¿Qué fósil quieres que use? Vale. Lo primero de todo. Ámbar viejo. Perfecto. Recrearé el Pokémon original a partir de este ámbar viejo. Ahí estamos. Se va y vuelve, ¿verdad? Ida y vuelta. Ha hecho un ida y vuelta y ya está revivido el fósil. O sea, claro. Me voy... O sea, entro por una puerta. Cinco segundos y vuelvo a salir. Y ya he revivido un Pokémon. Mis cojones. Mis cojones. Al menos igual te debería de costar una semana recrear un Pokémon desde un... O más. Desde un tubo in vitro de esos. O como coño se diga. El fósil que dejaste a nuestro cuidado vuelve a ser un Pokémon. Es un aerodáctil. Cuídalo bien, ¿de acuerdo? Vale. Ah, espera. Veo que ya lleva seis Pokémon. Nosotros te lo cuidaremos hasta que vuelvas a buscarlo. Ah, que te... ¡Me cago en tu puta vida! Pues si lo llego a saber, dejo tres Pokémon en el puto PC. Vamos a hacerlo un momento, pues. Más curros para los layouts. Puta madre que parió. A ver. Aquí es donde estoy... Sí, estudiando fósiles. ¿Me quieres ya dar a mi puto aerodáctil? Gracias. Aerodáctil. A ver, no va a ser ese... El Pokémon... Cegado con vuelo. Porque aquí no hay mega evolución. Si fuese mega aerodáctil, me lo pensaba. A ver, vale. Ahora le puedo poner el mote. Ha salido un macho. Vale. ¿Cómo te puedo llamar? Drogon. O... O Viserys. No, no. A ver. Estoy pensando en hombres de dragones así cebados. Mmm... Ah, sí. Te voy a llamar Drogon. Como el... El... El dragón de Khaleesi. El... El... El que es ferojito. El que tiene mala hostia. ¡Khaleesi para todos! Los que sois de España entenderéis el chiste. Bueno, igual los que sois de Latinoamérica también. Porque ya sabéis que aquí tenemos una marca de helados que es... Calice. Y... Por la coña de Khaleesi y Calice. Pues... Eh... Eso. A ver. Drogon. Por favor. Drogon. ¿Es con dos gs o es con una? Le voy a poner con una. Drogon. Vale. Ya está. ¡Hala! A pastar. ¿Me... ¿Me sigues reviviendo los fósiles o cómo va esto? Sí. Revívene más fósiles. A ver. Fósil Garra. Que era el de Anoriz. Anoriz sí que no sé cómo llamarlo. A ver. Es como... Ah, estoy pensando. Anoriz es un... No, el trilobite ese es... El trilobite ese es... Escavuto. Ah... Va, ahora no sabría... Es como una especie de... Es como una especie de cáncer. No lo sé. No lo sé. No lo sé. A ver. El fósil que dejaste a nuestro cuidado vuelve a ser un Pokémon. Es un Anoriz. Cuídalo bien. De acuerdo. Vale. A ver. Tenacitas. A tomar por culo. Bueno. Tenacitas tendría que ser más bien para un Crodon. O algo por el estilo. Pero para el caso... Eh... Sí. Le voy a poner... Es macho. Pues tenacitas. Es que tenacitas. No me voy a liar con los motes. O sea... Tenacitas. Tenacitas. Bendita mi ortografía, tú. Eh... Borrar. Habéis visto el fail, ¿no? O sea... El fail mítico. O sea... Mítico de analfabeto. O sea... Tenacitas. Así. Recordad que cuando es I. Y E y queréis decir la Z. Es con la C. Vale. Eh... Perfecto. Tenacitas. Ya está. Y va. Créinidos. Que a este lo voy a llamar... Paquito. Paquito. A ver. Es un paquirino... Está inspirado en el paquirinosaur... No. En el pa... ¡Ah! Pachicefalosaurus. ¡Coño! ¡Joder! Sí. Joder. Hostia. Mira tú también que confundí el pachicefalosaurus con el pachirinosaurus. Vale. Eh... Fósil cráneo. Ahí estamos. Perfecto. Reclare... A ver. ¿Cómo lo voy a llamar? Mmm... Torroquetes. Eso de torroquetes es una... Es una palabra que... Que tengo bastante arraigada desde pequeño. Básicamente torroquetes es alguien cabezón. O sea, es un mote cariñoso para alguien cabezón. Es cosecha de mi familia. O sea, no... No creo que sea... De nada... O sea, no creo que sea algo más popularizado. O sea, me puedo referir a la zona en la que vivo y tal. No, no creo. A ver... Como que ya tengo me cago en tu vida. Pero a ver. Buena esa, Edu. Tienes que dejar tres Pokémon y solo has dejado dos. Es un crínicos. Cuídalo bien, ¿vale? Sí, ya lo cuidaré bien. Tío. 15 minutos para los putos fósiles. Y hacer el sorteo. Mira que yo también... Sí, torroquetes. Es que lo tengo decidido. A ver. Mayus. Torroquetes. Torro... Ahora que no quepa. Uh. Pues para... Ahí, ahí va a estar. Justo. Cabe justo, torroquetes. Ahí está. No, torroquete. Sí. Oh, espera. No, no, no. Lo voy a hacer con K. Así, en plan, tocaní. Con K de kilo. Torroquetes. A tomar por culo. Dios, es... Fuera coñas. Sé que esto que voy a decir es una burrada, pero para mí la K, o sea, la K, sí, es la letra Kani. Porque, tú fíjate, todas las palabras que son así bastante de estética vulgar, son poniendo la K. O sea, el te quiero. En vez de con Q, con la K de kilo. Cosas por el... O sea, el que, o lo ponen solo con la Q o lo ponen con la K. O el Kyo, por ejemplo. Aunque bueno, el Kyo es un... El Dios de Madrid, en general, me parece, ¿no? Sí, me parece que sí. Va, vamos a dejar ya al... Este, al amigo... A Noriz. O sea, a Krainidos, coño. Y ya no sé ni lo que digo. Mover Pokémon. Ahí estamos. Equipo. Krainidos. ¿Cómo ha salido? Joder, qué puta mierda. La naturaleza. Potencia bruta. Eso no está mal. No creo que sea la naturaleza original. Será... A ver. Tenían rompemoldes y no sé qué más. A ver. Voy a volver a meter a Zoroark y a Krokorok. A ver. Espero poder evolucionar hoy a Krokorok. Aunque lo tengo que subir al 40. No he mirado a qué nivel tienen los Pokémon... Este, el líder de Zodafallenza. Pero sinceramente creo que no me preocupa mucho. O sea, no creo que lo consiga hoy subir a los Pokémon. A estas semejantes niveles. Como para... Como para... Preocuparme de no farmear mucho. Porque si no llego al nivel de... Del líder de Zodafallenza. Que no sé cómo se llama ahora mismo. O sea, sé que es un tío que es un puto tejano. Él parece el tejano de los Simpsons. Pero no me acuerdo cómo se llama. Vale. Estamos de vuelta en Ciudad Mayólica. Vamos primero a esta ruta de aquí. Y... A ver si ahí puedo... Capturar algún Pokémon interesante. Debería de mirar también. Meterme en los estadios. Hacer algún combate. Porque podría ser más que interesante. Quizá hoy no. Pero para el próximo capítulo sí que estaría muy, muy bien. Vale. Vamos a poner a Krokorok el primero. Eso es algo que tengo muy, muy claro. Vamos a ver. Ahí estamos. Y ahora empieza ya la vidilla del capítulo. Vamos allá. Voy a estar como en una media hora. Dentro de lo que pueda. Estoy haciendo mi ronda. Voy a comprobar lo fuerte que eres. Compruébalo. 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 Ya verás. Hostia puta. ¿A quién me recuerda? A... Yo esta cara la he visto en algún sitio. O sea, de otro personaje animado. Pero... Uf. Ahora no sabría decir. Vale. Un fundum. Terremoto para todos, hijos de puta. Es que es eso. Es que es terremoto para todos, hijos de puta. Juancho. Autoestima. Perfecto. Vale. Sube a 38. Genial. Magmar. Seguimos. Otro terremoto. Podría tener un Magmortar, tío. Si quisieses. Aunque bueno, no. Porque Maggi evoluciona al 30 en Magmar. Y creo que es... Bueno, a ver. Se intercambió con el magmatizador. Pero bueno, para el caso. Ahí estamos. Y ya está. Dimitri. ¡Dimitri! ¡La proreña! ¡La proreña! ¡Ay, Dios mío! Vale. Y Litri. Que no Dimitri. A ver. ¿Y esta qué? ¿Esta querrá luchar conmigo? ¡Tú! Conductora de 3 al 4. ¡Cuidado! Me he metido en un lío. Me he metido en un lío porque, ojo. Como el mochilero es el ED por mirar hacia aquí. Venga. Por mí. Cuidado. Cuidado. Sobre todo si Juancho no puede salir bien... ¡Aida! ¡Ahora me toca a mí! ¡Ay, Dios mío! O sea, estaba diciendo. Que si el mochilero le da por girarse y mirarme y... Creo que no te lo ha pasado mal... Pues... Habrá que tener cuidado. Colmillo rayo. ¿No me cuentan? Sí. Colmillo rayo muerto. Marche muerto. A ver, vale, sí. Autoestima, lo de siempre. Por cierto, la coña de Aida no la he podido terminar como yo quería. A ver, Aida es una serie de comedia española y tiene una canción bastante pintoresca en la intro. A ver, cambiamos de Pokémon. Ahora me toca a mí. Ya era hora, ahora me toca a mí. Ahí está de ahí, pa' acá y pa' allá. Con mi niño acuete la casa colgando. Esa es básicamente la canción de Aida. ¿La cantaba Baby o quién coño la cantaba? Ahora no me acuerdo. A ver. Vale. Camela. Sueño contigo que me ha dado. Sin tu cariño no me habría enamorado. Ahí estamos. Creo te la tomar por culo. Bien. Camela el 38. Genial. Y... Se acabó el combate. Has ganado a ciclista Aida. Qué tristona me pongo a perder suerte que el trin de la bici me anima. Vale, vale. Tira, tira. A ver. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Ahí estamos. Vale. No he hecho falta ni que le hablase yo. Cuesta creer que haya lugares tan tranquilos cerca de la gran ciudad. Oh, me emociona tanto que me hayan entrado ganas de combatir. Vale, pues. En esta hierba tengo que tener cuidado porque hay cosas interesantes pero también hay cosas mierda. No. No. Morís. Morís. Vale, es Morís. Que si llega a ser Mauricio tenemos la coña del colmenero. Tiri, tiri, tiri. Pues manda cojones. Ciclista Aida y mochilero colmen... Bueno, o sea, Mauricio. Hostia. Vale, Corfis. Corran por su... O me arriesgo a un colmillo trueno. Vamos a jugárnosla por el colmillo... Uy. Vale, vale. Pensaba que me hacía Quayette. Cierto que Corfis tiene a Quayette. Vámonos. Vámonos por patas. Vale. Velatrix. Velatrix. Ahí estamos. Ahora que tenga corte furia o tijera X de tipo bicho y sea... Hostia puta. Vale. Rayo burbuja. Nada. No me haces nada. Vale. Eh... Nersibora. No me lo pienso. Hostia con las putas Protex. Me cago en tu vida. Madre que te parió. Puto bicharraco de mierda. Ahí estamos. Ala. A tomar falta. Vale. Velatrix coge experiencia. Juancho también. Aria 2. Eh... Cambiamos de Pokémon. A ver. Es bicho veneno. Pero fíate. No voy a sacar a Juancho contra un Pokémon de tipo bicho. Y Aria 2 tiene bastante buen ataque físico. Me puede hacer un tijera X y dejarme tocadito. A ver. Umareda. Sombra Bill. Shadow Sneak. También. Aria 2 lleva a Sombra Bill. A ver. Dí que no es un Pokémon muy para competitivo. Pero... Si te haces un Aria 2 competitivo suele llevar Sombra Bill. Entre otras cosas. Ah. Qué bajón me ha dado ahora. Vale. Me gano. Me dan pasta, como siempre. Vale. Estoy pensando, chicos. Estoy pensando. Porque no sé qué hacer. Voy a... A ver. El Pokémon que me interesa aquí... Lo puedo conseguir por... Ya me saldrá. Eh... Por... ¡Ah! Por hierba que se mueve. Vale. Ahí tenemos una hierba que se mueve. Me voy a quitar la bici. Y me voy a tirar un Repel por si las moscas. Un Super Repel. ¿Qué cojones usar? Ok. Perfecto. Vale. Lo cebado es que ahí... Saliese cierto Pokémon. El primer Pokémon de la ruta es un... ¡Bisharp! ¡Ese era el que quería! ¡Coño! ¡Genial! ¡Un Bisharp! ¡Justo el que buscaba! ¡Hostia puta, tú! Vale. Vale, vale, vale. Estoy pensando, chicos. A ver. Es tipo... Acero... Siniestro. Voy a ir con Triturar. Porque... No le haré daño. De hecho, no sé si es resistencia por 4. Esto me hace poco. Bueno, vale. Me hace. Sin más, me hace. A otro Triturar... Con un poco de suerte... Le... Le putearé. Le he bajado la defensa. Vale. El siguiente Triturar puede ser bueno. Oh, oh. Tormento me obliga a cambiar de ataque, ¿verdad? Tormento... O sea... Sí. Vale. Eh... Pues, ¿qué le hago? Mira, tú. Voy a cambiar de Pokémon. ¿Y a quién pudo meter? Estoy pensando, estoy pensando. Porque... A ver. Una Energy Bola de Veratrix podría venir bien. Pero es que Bisharp no es muy bueno. En defensa especial, me parece. Recordar. Podría ir con Jesus, ataque rápido, Sasako Paco. Pero hay que tener cuidado. No... No vaya a tener alguna cosa nazi que le... Le joda a Pit... A Pitjot. Vale. Voy a ir... Ataque rápido. Ataque rápido todo el rato, ¿eh? Vale. Yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya está muy, muy bien para ser capturado. Tengo una Ultraval. Pues puede ser interesante. Fíjate lo que te digo. Vale. Ultraval usar. Vamos allá. A ver si te capturas, Bisharp. Por favor. Ahí estamos. Uno. Dos. Tres. Y adentro. ¡No, Bisharp! Bisharp, Bisharp. Tu vida, cara susto. Vale, me ha bajado la velocidad con el ataque. Cara susto, la velocidad. Vale. Pues bolsa, Pokeball. Vamos a ir probando ahora con la Gloria Ball. Sé que son como Pokeballs normales. Pero no sé. O sea, yo he llegado a capturar Zapdos con Gloria Ball. Uno. Ni de coña. Cara susto. Vale, vale. Eso me va bien. Vale, bolsa. Pokeball. Voy a seguir con la Gloria Ball. Acabarán funcionando. Tardo o temprano funcionarán. Ahí estamos. Uno. Dos. Tres. Y adentro. ¡Joder! Futurizar, Troll. La madre que te parió. Otro que va siguiendo los pasos de Victini y de Sigrid. La madre que te parió. Se sube que se sube. El ataque. Voy a cambiar a Jesus. No quiero perder a Jesus. Vale. Voy a sacar a Loche. Ahí estamos. Visar, Tormento. Me da igual. Bolsa. Pokeball. Superball. Usar. Por favor, entra. Uno. Dos. Tres. Y adentro. Bien. Visar capturado. Genial. Genial, genial. Bien. Hostia, que potra he tenido. O sea, quería a Visarpe en esta zona y a Visarpe he conseguido. La puta madre que parió. Guau. Hay Paunias también, pero es que Paunias era mucho más jodido de que me saliese. ¿Quieres ponerle un mote a Visarpe? Sí. Voy a llamar Iron Man. A tomar por culo. O Tony Stark. No, no, no. Iron Man. Iron Man. A ver. Hay. Iron Man. O sea, parece un hombre y es dajero. Hay. Qué bien. El humor. El humor está bien. El humor está genial. Vamos. Vale. Perfecto. Se ha enviado a Iron Man a la caja tal. Puede ser interesante porque no tengo nada de acero. Pero... Estamos en esas. A ver. Voy a aprovechar y voy a ir a una zona que hay por aquí. Espera. Voy a coger antes esa Pokéball. A ver. Con corte. Ah, no tengo a nadie con corte. Pues genial. Vale. Vamos a ir aquí. A este bosque. Que puede ser más que interesante. Aquí salen Pokémon Curiosos, cuanto menos. A Filagarras. Bien. Vale. Buena MT. Este es el Bosque Perdidos. Aquí está el Zoroark de evento. De hecho, está aquí en la caravana esta. Y el mochilero este no me dice nada. ¿Me dices algo, amigo? En el mundo hay gente con formas de pensar muy dispares. Uy, cuidado que se nos está yendo ya el tiempo del capítulo. Hay personas que piensan que su vida es muy aburrida, pero otras estarían dispuestas a cambiársela sin dudarlo. El mundo es rico gracias a la diversidad de valores de los que hace gala la gente. No hay duda. ¿Ya que vienes? No hay mejor escuela que viajar por el mundo y hablar con sus gentes. Es lo que más me gusta. Pero la mujer de esa caravana cree que vivir en la más absoluta paz es lo más importante en este mundo. Vale. La mujer que hay dentro de esa caravana es Zoroark. Y si vais aquí con un perro de evento, da igual, Raikou, Entei o Suicun, os atacará. O sea, aquí tenemos otro posible Zoroark, por si perdemos al que tengo ahora. Obviamente tendría que activar el evento, pero... Vale. Aquí no me acuerdo muy bien qué Pokémon me podían salir y cuáles eran interesantes o no. Bueno, ciertamente necesitaría Pokémons de tipo agua porque solo tengo a Swampert y a Slowpoke. Y me podrían venir muy bien para alguna otra cosilla. Así que voy a tirar la super caña. Vamos allá. A ver qué sale. Vamos, pica... Ahí está. Ha picado un Pokémon. A ver qué es. Primer Pokémon del bosque perdido. ¿Es un... Magikarp? ¡Bien! ¡No, sí, sí, Magikarp! ¡Era el que quería! ¡Era el que quería! ¡Un potencial guiar a dos, claro! Fuera, coñas. Estoy teniendo una potra que es que no me la creo ni yo. Vale. Pero ahora hay que tener cuidado porque Magikarp es... ¡Ja, ja! ¡Bah! A ver. Voy a sacar a Pidgeot. Vale, es que ahora mismo el ataque... O sea, el que tiene el ataque más mierder... Creo que es... Pidgeot con ataque rápido. Si no, estamos hablando ya de intentar hacer... Lanzallamas o Mareda. A un Magikarp. A ver, ¿qué tendrás? Bote, placaje y... Salpicadura, ¿no? Estoy pensando. O sea... No, no, no. Cuidado, cuidado. Que en este hack creo que Magikarp puede aprender algún ataque de tipo... Le puedo tirar un tóxico. Para que lo pienso. Es lo mejor que tengo. Tóxico y prote. Inclusive unas drenadoras. Vale. Eh... Drenadoras. Recordamos que es drenadoras. Que no es un ataque de tipo planta que haga mucho daño. En sí. O sea, siempre va a quitar el mismo daño residual. Vale. Le vamos chupando energía al Magikarp. Genial. Voy a hacer un... Un protección. A ver qué me hace. Salpicadura. Hostia, qué risa de combate. Macho. Y ahora sí. Le voy a tirar un tóxico y protecto. Ahí estamos. Y ahora va a perder daño de envenenamiento y... Y de entrenado. Vale. Y ahora, un protección y ya estará para capturarse. Creo. Por si acaso usaré la Super Ball. O sea, no me la quiero jugar. Vale. Perfecto. Y el tóxico. Vale, vale. Serious business. Ya está. Bolsa. Pokeball. Super Ball. Usar. Tiene que entrar. O sea, por favor Magikarp. Uno. Dos. Tres. Y adentro. Perfecto. Perfecto. Magikarp capturado. Bien, bien. Estoy teniendo suerte. Hoy, en las capturas, estoy teniendo bastante suerte. No la he tenido así en el sorteo, porque prefería a Lilith y a los Delix, a Omanite. Pero bueno. A ver. Prefería a Omanite por la coña del... De que tengo a Pitjot, el profeta y... Bueno, coño, que ya lo he dicho cuando he hecho el sorteo de sorteados. Vale. Pues nada. ¿Quieres ponerle un mote a este Magikarp? Sí. ¿Cómo te puedo llamar, pequeño? ¿Cómo te puedo llamar? ¿Cómo te puedo llamar un Gyarados? ¡Ah! La furia del mar. El Kraken. No. El Kraken está muy visto. Pues sí. Va. Lo voy a llamar Kraken. A tomar por culo. Vale. El Kraken. ¿Dónde está la Q? ¿Dónde está aquí? El Kraken. Kraken. Aunque si consigo a Kyogre... No, Kyogre es el Leviathan, coño. Kraken. Vale. Ahí. Kraken. Perfecto. Ahí estamos. Vale. Vale. Se ha enviado a Kraken a la caja 1. Pues fuera coña, chicos. Estoy consiguiendo Pokémon muy, muy interesantes. Las cosas como son. Aquí también sale el New y Celebi. Pero como ya sabéis que no puedo tener legendarios, pues... ¡Eh! Me quedo con las ganas. Vale. Vamos a volar a Ciudad Mayólica. Ahí estamos. Y vamos a dejar ya este capítulo. Sé que no he hecho mucho, chicos. Un par de combates. Un par de capturas. Me he entretenido mucho con los fósiles. Ya lo siento. De hecho... ¿Qué cojones? Vamos a ir a capturar el Pokémon de la otra ruta. Porque me siento con racha y con ánimos. Y... Ya sí que cortaré el capítulo. De hecho, siempre y cuando pueda llegar a esa zona. Que es lo que me interesa. Ahí estamos. Vale. Nos vamos. Corran. Espero que no me salten al paso ni Bell, ni Cheren, ni ninguno por el estilo. Ahí estamos. Vale. Aquí hay un cojón y medio de entrenadores. Si antes digo lo de Cheren, antes pasa. Pues nada. Combate contra Cheren y lo dejamos ya. ¡Al chubadu! Ahora que los dos tenemos la medalla volteo, quiero comprobar bien quién es más fuerte. Vale, pues... Este combate no me lo esperaba. Chao. Digo, como me salgan por ahí Cheren o alguno de estos, estoy en problemas. Pero... A ver. Empezará con Starabia, ¿verdad? Staraptor, eso. A ver. Tengo Stone Age. Tengo Stone Age y Colmillo Rayo. De hecho, voy a ir con Colmillo Rayo. Porque creo que le hago mucho daño. Mierda. ¡No! 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 ¡Uh! 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 ¡Vámonos! 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 Que acabo de caer en la cuenta de que Staraptor puede tener la boca a Jarro. Aunque soy más rápido. Lo mato. Si el Colmillo Rayo no fallaba, lo mato. Es cierto que Staraptor tiene la boca a Jarro y me reventaba a Juancho. ¡La puta! ¿Cómo no me he podido caer en eso? O sea, he tenido flor en el culo y mucha. Me llega a tirar una boca a Jarro y Juancho no lo cuenta. Serperior. Cambiamos. Cambiamos de Pokémon. Voy a sacar a... Camelo o a... A todo. Inclusive a Jesus. Vamos a ir con Jesus. Vamos a creer en nuestro Profeta. Porque... Tiene que ser el que nos saque adelante este Chetolok. Vale. Un vuelo. Si no lo mato de un vuelo, le hago ida y vuelta y se va a cagar. Estamos. Vuelo. Es con el ida y vuelta muere. Vaya Cidre, hijo de puta. En serio. Really niga. Really niga, motherfucker. Vale. Oja aguda. Que no sea crítico. Vale. Perfecto. Pues ida y vuelta y... Y... Y muerto. ¡Hostia! Es que... Genial. Vamos. Vale. Jesus vuelve conmigo. Y... Voy a sacar a... Vale. Voy a sacar a Juancho. No. Voy a sacar a Loche. Que me saque. No. No, 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 no. Mira. Voy a sacar a Bellatrix. Si tiene un Pokémon de fuego, lo sacará. Gigalith. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiamos de Pokémon. Que Juancho con Terremoto se lo carga. Perfecto. Perfecto. Ahí estamos. Juancho. Quiero que Juancho evolucione al acabar este combate. Y lo voy a conseguir. Evoluciona al 40. O sea que... Genial. Terremoto. Tendrá robustez. No tiene... Bueno, a ver. Lo aguanta. Pero para el caso... Vale. Eh... Triturar. Es daño neutro, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Perfecto. Gigalith tiene buena defensa, pero... Estando como estaba, no iba a aguantar. Vale, pues... Eh... Simipur. Que el mono que tiene es el de agua. Vale. Me la puedo jugar a un colmillo rayo, pero... Creo que prefiero que no. Cambiamos Pokémon y saco a Bellatrix. ¿Estamos, Bellatrix? Yo estoy convencido de que tenía a Simisiar. El capullo este. No, Simisiar lo tuve yo. Que va a tener este a Simisiar. Bueno, da igual. Tendrá un Pokémon de fuego por ahí. Y entonces sacaré a Juancho. Eh... Energibola. Ahí estamos. Este... Este Simipur tendrá a escaldar o algo por el estilo. Pero nunca lo sabremos. Vale. Al- Alakazam. Cambiamos. Cambiamos. O sea, Juancho aquí tira millas. Juancho aquí tira millas. O sea, un triturar y se va a cagar el... El Alakazam. Vale, pues Alakazam. Perfecto. Alakazam. Eh... Triturar. Y muerto. No es ni más veloz. Es que no es ni más rápido que yo. Bueno, a ver, normal. Saco tres niveles y estoy cheto en velocidad y en... O sea, tengo naturaleza favorable en velocidad y demás. Vale, Juancho ya está al 40. Va a evolucionar a Krukodal en el que acaba este combate. Vale, pues... Juancho quiere aprender Juego Sucio. ¿Podría ser interesante? Sí. De hecho, olvidé el movimiento antiguo y voy a mirar Juego Sucio. 95 de potencia. El usuario emplea la fuerza del objetivo para atacarlo. Cuanto mayor es el ataque del objetivo, más daño provoca. No sé qué hacer, chicos. Con triturar voy bastante bien. De hecho, prefiero dejar triturar. Ponérmelo en los comentarios. ¿Qué es mejor? Juego Sucio. Con un daño base de 95. Que puede verse afectado o no. Por el ataque del rival. O el triturar. Ponérmelo en los comentarios. Lo podré recordar con el tutor de movimientos. O sea, que por eso no hay problema. Y si no lo de una mala lo pongo con Pokegen. De momento no lo voy a aprender. No, de momento no. No. No quiero que lo aprendas. No aprender Juego Sucio. De momento no. Con triturar vas muy bien. Se acabó el combate. Tan fuerte como siempre. Sí. Tan fuerte como siempre. Y ahora, aún más. ¿Por qué? Porque mi Crocorock. ¡Oh, sí! Mi Crocorock. Mi Crocorock. Mi Pokémon Swag. Mi... Revientapushies, por así decirlo. Va a evolucionar. Y se va a convertir en un letal y devastador... ¡Crocodile! Ahí lo tenéis, chicos. Buah, menuda bestia parda. A ver, puede tener cosas interesantes como Garra Dragón y cosas por el estilo. Pero el moveset de Crocodile ya está completo. ¿Por qué? ¿Por qué no consigo ganarte? Pues yo qué sé, no es mi culpa. Camila, la que faltaba. Por cierto, ¿qué tal vas después de... ...como te violé salvajemente el otro día, eh? Veo que sois tan amigos como rivales. Perfecto, una sana competencia os hará mejorar a ambos. Venga, vamos. En serio nos va a guiar hasta... ¡No! Lo de Mirto también no, tío. Hostia, en serio. A ver, a Mirto qué voz le pongo. ¡Anda! ¡Pero cierra de Camila! Le voy a poner el nombre andaluz. O sea, le voy a poner el nombre andaluz. ¡Adoro festivales! ¡Le alegran a uno la vida! ¡Aquillo! Tío, que esto es así. ¿Y este? Es Mirto, el campeón de Tesselia. El capítulo de hoy se va a quedar largo, chicos. Lo siento. ¿Campeón? ¿Eso qué es? ¿Se come? ¿Se mete en vena? ¿Qué narices hace un campeón aquí perdido en medio de la nada? No puedo creer lo que oigo. Vaya niño más descarado, Killo. Te me presentaré. Soy Mirto, el campeón de la liga Pokémon de Tesselia. Eso que te quede bien claro, coño. Y por cierto, no estoy perdido. Estoy de viaje. Conozco hasta el último rincón de Tesselia como la palma de mi mano. Hostia, me está saliendo en plan el gato con botas de frec. ¡Ay! Yo me llamo Cheren y soy drogadicto. Y soy de Pobla Arcilla. Mi objetivo como entrenador es convertirme en campeón. Hmm. Sí, es magnífico viajar con un objetivo tan claro. Pisha. Y dime, ¿qué piensas hacer una vez que te haya convertido... Te haya hecho con el título de campeón? Que soy andaluz y no se habla. Coño. ¿Se puede aspirar a algo más que hacerse fuerte? En eso consiste ser campeón, ¿no? En ser el entrenador más fuerte. Hmm. Ser el más fuerte. Ser el más fuerte. ¿Eh? ¿Crees que es bueno que eso sea tu única meta, Kiyo? Y que conste que no estoy poniendo en duda tu buen juicio. Yo he llegado a la conclusión de que también es fundamental que la gente refuerce su amistad con los Pokémon. Puede que lo entienda a mi voz y probáis a combatir contra ellos dos. Otro combate, en serio. ¿Por qué no librar en combate Pokémon por pareja? A ver. ¡Eh, vosotros! Vení aquí un momento. En serio nos vas a poner a pelear con dos niños de preescolar. De acuerdo, pero antes... Me cura los Pokémon. Genial, gracias, Cheren. Menos mal. Ya podemos empezar. Vale, pues. Vamos allá. ¡Hala! Pues a enfrentarse a los escolares estos. Preescolar Regina y Blasco. Blasco. Lunaton y Solrock. Y yo con Krúkoda. Y bueno, bien, sí. Porque son rocas y Kiko, ¿verdad? ¿Ambos son rocas y Kiko? ¿O me estoy columpiando yo ahora? Y Solrock es roca fuego. Creo que no, que son rocas y Kiko. Vale. Lo voy a comprobar ahora mismo. Vamos a triturar a... Solrock. Y a ver qué hace... Estarapto. Ahí está. Sí. Roca psíquico. Perfecto. Solrock fuera. Genial. Autoestima. Sí. Vale. Esto vamos a pasarlo rápido, por favor. Que es un coñazo. A bocajarro. Bien. Es daño neutro. Y casi lo mata. O sea que... Buena esa. Se cura. ¿Qué tendrá? ¿Vaya Cidra? ¿Vaya Cidra? Seguro. Masa cósmica. Ojo. Masa cósmica. Cuidado que es una puta la gorda. A ver. Va a morir. Porque es que va a morir. O sea, mira. Te voy a hacer un triturar. A Lunatón. Se lo hago hasta el auto y Xen'en me mata. Y yo también me mato. Las cosas como son mal. El ataque de Juancho sube. Genial. Y ala. Habéis perdido, chavales. Mi Pokémon lo ha estado malísimo. Mi Pokémon ha combatido porque yo se lo he dicho. No jodas. En serio. Vale. A ver. Vosotros. No habéis ganado. Pero ha sido un combate espléndido. Vuestros Pokémon también parecen haber disfrutado mucho. Te diré algo, jovencito. En el mundo hay gente como tú que solo anhela la fuerza. Pero también hay quien se contenta solo con la compañía de sus Pokémon. Hay tantas opciones válidas como personas. Por ejemplo. Tu idea es de lo que significa ser campeón. Y las mías son muy distintas. Reflexiona sobre esto que te estoy diciendo. O si no. Me iré a echar la siesta. Caquillo. Venga, vámonos. El puente de fallencia está aquí al lado. Vale. Pues ahora iremos. Al lugar, Camila. El más fuerte es el campeón. No hay más vuelta de hoja. Vale. Este lo tiene claro. Pero lo va a ir... O sea. Le va a dar vueltas. Y lo sabéis. Vale, chicos. Vamos a dejar este capítulo aquí. Espero que os haya gustado. Sinceramente lo espero de verdad. Y si os ha gustado ya sabéis. Lo de siempre. Votad. Comentad. Suscribiros. Para más información sobre los vídeos que subo, seguirme en Twitter y en Facebook. Compartir mis vídeos para que llene a más gente. Y más gente pueda divertirse con mis gameplays. Like y favoritos también ayudarían. Y bueno. Ya lo sabéis. Yo soy EduGamer92. Y... ¡Nos vemos!